Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Geraldine Torres, soy barista y en esta ocasión te vamos a enseñar los dibujos básicos en el arte latte. Cuando se trata de arte latte, la mayoría nos fijamos mucho en lo que es el diseño, olvidando a veces un poco el sabor. Para poder hacer buenos dibujos necesitamos una buena calibración del espresso, un buen equilibrio de ello porque nos va a servir como un lienzo y también el conocer correctamente la técnica de texturizar la leche, de poder crear una crema con ello y de esta manera al conjugarse ambas vamos a poder realizar muy buenos diseños. En esta ocasión vamos a iniciar por lo que son los diseños más básicos, el más sencillo que es el corazón, le sigue el tulipán que pueden ser de diferentes hojas o diferentes vertidos mientras más pues hay mayor dominio y lo que es la espiga que viene a ser un movimiento de la muñeca en ayuda con la técnica que se tenga en la sujeción de la jarra, haciendo este dibujo un poco más avanzado dentro de lo básico. Con estas tres figuras básicas vamos a poder crear más allá diseños más complejos, más avanzados y obviamente vamos a poder ver también otro tipo de técnicas. Lo más importante para ello es aprender lo que es la técnica para texturizar o los tipos de textura que podemos hacer dentro de la leche, puedo hacer una textura ligera que significa que es menos cremosa, hasta una muy cremosa, haciendo que esto haga diferencias en el brillo de la leche con lo que se puede hacer o en cuanto a qué dibujos o qué figuras podemos realizar dentro de lo que es el arte late. De ahí lo que podemos empezar a ver es la sujeción de la jarra que hay diferentes formas, ello va a ayudar o nos va a ayudar mucho al movimiento en la muñeca, hay posiciones en las que no nos van a beneficiar mucho cuando queremos hacer espigas, como hay una posición que nos ayuda mucho si queremos hacer un vertido directo como para un corazón. Luego de ello viene lo que es la inclinación de la taza, el ángulo que le vamos a dar que por lo general son de 40 grados. Nos va a ayudar mucho a la hora de empezar o empezar a ver en qué punto debemos empezar a vertir la leche para hacer un dibujo. Tenemos lo que es el tulipán que vamos a empezar a ver la posición de la taza y en qué puntos vamos a empezar a vertir la leche para poder hacer dos hojas, tres hojas, cuatro hojas y hacia más. De acuerdo a la inclinación que le damos nos va a ayudar obviamente a ir haciendo más vertidos. Para lo que es la espiga viene un movimiento que es justamente la muñeca sin tener que mover tanto la jarra. Hacemos una especie de péndulo en donde lo que vamos a querer nosotros hacer es mover más el líquido dentro de la jarra más que la jarra, como va cayendo por el pico básicamente. Uno de los materiales importantes que necesitamos para hacer dibujos en el café son las jarras para el arte late. Existen diferentes tamaños desde 350 ml hasta un litro siendo la diferencia entre ellos el tipo de pico. Más finos dibujos más definidos o más delicados. En un arte late lo que buscamos es que es obtener un dibujo con contraste definido que sea proporcionar a la taza o el tamaño de taza que usemos y que esté centrado. No olvides dejar tu like y tu comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo.